Bueno, ante todo, buenas noches. Agradecer su presencia acá en la sede de la Comisaría Central y a través de ustedes hacer de conocimiento de la colectividad, vuestra audiencia, los resultados de una operación antidrogas llevada a cabo por personal de la Comisaría Central. El día de hoy, en horas de la tarde, 14 y 15 aproximadamente, personal de esta comisaría, tanto el personal básico que cubre servicio de patrullaje a pie, como de la sección de investigación de delitos y faltas, logró la intervención de tres personas de sexo masculino. La intervención se ha desarrollado en el denominado Caminos del Inga, como referencia la tienda Maestro, en la cual se ha logrado, como repito, la detención de tres personas, uno de ellos menores de edad, quien respondería a las iniciales de EOH con 17 años de edad, Gustavo Palacio Raico, de 18, y David Guamán Marcelo, de 21. Producto de esta intervención se ha logrado comisar aproximadamente y de manera preliminar un kilo ochocientos de marihuana o cannabis sativa. El procedimiento operativo policial vigente indica de que la investigación la debe desarrollar la unidad especializada, en este caso la División de Investigación Criminal, en el área de investigación de tráfico ilícito de drogas. Lo importante, lo importante de esta operación, amén de la cantidad de droga que se ha podido comisar, es enviar un mensaje a los padres de familia a efectos de que tengan control, cuidado y recaudo sobre sus hijos, en especial los menores de edad. Porque el encontrar esta cantidad de droga indica, da a conocer y evidencia de que existe por lo menos un consumo regular de esta sustancia, la misma que la experiencia policial indica de que es consumida, por preferencia, por jóvenes. En ese sentido, tener esa precaución y además tener en consideración que estudios realizados por la Dirección Antidroga y Cedro han rescatado que esta droga tiene un carácter de trampolín. Quiere decir que se inicia con el consumo de estas, pero eleva a otras drogas que tienen un carácter no solo más tóxico, sino que generan mayor dependencia, como es la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína.